Dice, unos altos hornos producen al día X toneladas de acero de baja calidad X de acero de baja calidad Y 40 menos 5X partido 10 menos X de acero de alta calidad Siendo 8 toneladas la producción máxima diaria de acero de baja calidad O sea, de acero de baja calidad, como muso pueden producir Ose O sea, que va a ser menor o igual que Ose Si el precio de una tonelada de acero de baja calidad es de 100 euros Y de alta calidad es de 250 euros Demostrar que se deben producir 5 toneladas al día de acero de baja calidad Para que el valor de venta de la producción diaria sea máximo Entonces lo que tengo que optimizar es el precio Lo que gano ¿Cuánto gano? 100X más 250 por 40 menos 5X partido 10 menos X ¿Verdad? Que aquí no hay Y eso es lo que tengo que optimizar O sea, que esto sería derivarlo igual a los 0 P' sería 100 más 250 A mí se me queda igual derivar Por la derivada de esto Que sería La derivada de lo de arriba que es menos 5 Por lo de abajo sin derivar Menos Lo de arriba sin derivar Por la derivada de lo de abajo que es menos 1 Así que aquí tiene un más Y esto sería 10 menos X al cuadrado ¿Vale? Sigo Lo voy a poner un poco más bonito Sería 100 Más 250 Por Menos 50 Más 5X Más 40 Menos 5X Partido 10 menos X al cuadrado Y fíjate que arriba la X se me va Buena señal Entonces Me seguí por aquí P' sería 100 Más 250 Por menos 10 Sería menos 2500 Partido 10 menos X al cuadrado Y eso es igual a la 0 Quedaría 100 Igual a 2500 Partido 10 menos X al cuadrado Quedaría 10 menos X al cuadrado Igual a 2500 Igual a 2500 Entre 100 Que es 25 Y eso es imposible ¿Qué? Está abajo En 10 menos X y todo al cuadrado Es verdad Ya me aparecía a mí Menos más Cambia en algo Cambia esto Y ahora sí Adelante Pasa, pasa Este por ahí Esta gente también está dando Para Comedina No, pero yo soy de la universidad Ya, ya, ya Pero el año pasado te dio, ¿no? ¡Juje, jeje, jeje, jeje! ¡Juje, jeje, jeje, jeje! ¡Juje, jeje, jeje, jeje! No, si ya la ha dado Ya Ya la ha cogido Y la ha puesto Mirando para Cuenca Pero como no se entera De que hace falta Algo más A ver Esto da Yo ya soy mayor Yo estoy cansado Yo ya como tengo La super calculadora Esto da 15 y 5 ¿Vale? Ya está 15 no puede ser Tiene que ser 5 De otra forma Habría que hacer la línea Poner 5 y el 15 Y ve a ver ¿Cómo lo voy a poder quitar aquí? ¿Cómo puedo quitar? No puede No puede No tiene Tiene que ser un máximo Y hay que demostrarlo Y para demostrarle Que es este tipo Y por ejemplo El 0 es la derivada Para el 0 da 2.500 Entre 100 25 Tiene que salir para arriba Tiene que salir para arriba Para 0 da 2.500 Entre 125 100 menos 25 Positivo Y para 10 Para 10 no se puede hacer Para 11 Para 11 da Da negativo Entonces demuestro Que esto es un máximo ¿Vale? Ya está 1 2 2 3 2 2 3 2 5 2